Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ahora melodicamente te lo digo Sin darnos la respuesta ya sin negro De la frente que se fue, se fue, se fue, se fue Para siempre, de la vista, de la vista, de la vista Ay, llorando como Ay, nuestro amó-oh-oh Ay, quizá, ya su sueño y a mí, ay, por mí, encontrar nuestros ojos.